...el Señor para atraer de algo extraordinario, de una luz, de una zarza que estaba prendida pero que no se consumía. Y eso despertó la felicidad de Moisés, que se dijo a sí mismo, me voy a desviar para ir a ver por qué esa zarza no se consume. Curiosidad, puede ser. Pero Dios se va a ver eso. Y cuando se va a ser recando, Dios lo llama por su nombre. ¿Qué le dice? Moisés, Moisés. Hoy viene Raquel, Raquel. Ed, Ed, Marcela, Marcela. Janet, Janet. No te acerques aquí, saca las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa es tierra santa. Y alegó, yo soy el Dios de tu madre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés ocultó su rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. ¿Cuánto hemos sentido de vos? Después de un llamado. ¿Cuánto hemos agachado la cara y hemos dicho Señor, me está llamando. No sé qué decir. No sé qué responder. Después, dijo el Señor, he visto la ficción de mi pueblo que está en Egipto. He escuchado el clamor ante sus ofresores. Como conozco su sufrimiento, he bajado para arrancarlo de la mano a Egipto y hacerlo subir, subir de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. El lugar de los cananeos y dititas amorreos, pereceros, jebeos y jebuceos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y también he visto la opresión. ¿Cómo los egipcios lo oprimen? Ahora de vestir, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a mi pueblo, a los israelitas. Amén. Mira como el Señor ya le está mostrando la misión a este servidor, a este servidor generoso, a este servidor orgulloso. Moisés respondió a Dios y aquí empiezan los problemas. Pongan atención a esto, porque ¿cuándo que nosotros nos vamos a fijar con alguna de estas respuestas de Moisés? Dice la palabra. Moisés dijo a Dios Yo iré a decir a los israelitas que el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, pero con seguridad me preguntarán. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién me envía? Entonces, ¿quién le respondería? Estaba hablando con el Señor que le dijo Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y le está preguntando ¿Quién me envía? Extraño. Dios le dijo a Moisés Yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Y eso le dirás a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. Dios dijo todavía a Moisés Así dirás a los israelitas. El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre para siempre. Y ese es mi memoria de generación en generación. debes seguir a reunir a los ancianos de Israel y decirles el Señor, Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob se me amaneció para decirle los he visitado a ustedes, he visto lo que le hacen en Egipto y he decidido voy a hacerlo subir subirme la oposición de Egipto a la tierra de los canaleños de los israelitas los amorreos los pereceros los que veo y los que hemos veo a la tierra emana leche y miel ellos le escucharán y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán el Señor Dios me ha enviado. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará marchar si no es mediante la intervención de una mano poderosa pero yo extenderé mi mano y golpearé Egipto con todos los prodigios que realizaré en medio de él solo después los dejará partir yo haré que este pueblo sea un lado favorablemente por los egipcios Moisés insistió ante Dios mira lo que viene ahora prepárese mira no me creerán ni escucharán mi voz al contrario me dirán no se reapareció el Señor empezamos con otro problema primero era la duda quien te envía ahora es que no lo van a escuchar el Señor le respondió ¿qué tienes en tu mano? un bastón le ordenó un barro para el suelo lo arrojó y lo convirtió en una serpiente Moisés huyó antes de ella el Señor le dijo extiende tu mano y atrápala por la cola él extendió su mano y la agarró por la cola y al tomar su mano se convirtió nuevamente en pastor así creerán así creerán que el Señor Dios de tus padres Dios de Abraham y de Jacob se te apareció Moisés dijo al Señor perdona Señor yo no soy un hombre dotado para amar otro problema otro problema no más para el servicio que bueno ¿cómo le ponemos otro problema al Señor? ¿cómo no empezamos a excusar? y el Señor tiene la respuesta sigue intentando sigue intentando y esto no es algo de ahora cuando tú te has dignado a hablar con tu seguidor sino que ya vienes desde antes porque soy un hombre torpe de boca y de lengua ¿cuántos de aquí nos sentimos así? ¿nos cuesta hablar las cosas de Dios? el Señor le respondió ¿quién dio la boca al hombre o quién ha hecho al mudo y al sol al que ve y al ciego no soy yo el Señor ahora debes decir porque yo estaré en tu boca y te invitaré lo que debes decir a cada problema que le presentamos Dios tiene una solución servidores de la renovación cada vez que en nuestro servicio encontremos una dificultad un problema Dios tiene la solución mire lo que viene ahora con esto ya es como va a decir ya salimos pero él le replicó por favor Señor te ruego que envíes a cualquier otro ¿quién te parece? por favor Señor te ruego que envíes a cualquier otro cinco excusas cinco excusas al servicio ¿cuál de todas estas hemos puesto nosotros cuando nos se ha llamado? le hemos dicho Señor soy lento de palabra de boca no sé qué decir no sé cómo hablar en definitiva Dios dice ¿por qué no dije esa boda? ¿por qué no dijiste la marianita? ¿por qué no dijiste la verosa? envíe a la hernia por favor Señor envía otro teniendo conflicto de vuestra y dos qué manera pero fíjese cómo es señalar todo con él acá el problema el Señor le iba a solucionar iba llegando hasta aquí seduciéndolo ¿para qué? para que su respuesta sea sí Señor envíale a mí y para esta última también tenía una solución así Señor ¿qué le va a solucionar la solución la solución la solución Gracias.